Un gato mañoso Y yo tengo un gatito que se llama Tomás, Tomás Federico y es muy especial Yo tengo un gatito que se llama Tomás, Tomás Federico y es muy especial De cualquier parecido con algunos niños yo les aseguro que es casualidad Cualquier parecido con algunos niños yo les aseguro que es casualidad Porque todo el día él quiere jugar, eso sinvergüenza es un naragán Porque todo el día él quiere jugar, eso sinvergüenza es un naragán Si no está jugando, él está dormido, animal peludo quiere yo contigo Si no está jugando, él está dormido, animal peludo quiere yo contigo Cuando más Federico se sube al tejado Cuando más Federico es muy enamorado Cuando más Federico se sube al tejado Cuando más Federico es muy enamorado ¡Y ese enamorado! Yo tengo un gatito que se llama Tomás Tomás Federico y es muy especial Yo tengo un gatito que se llama Tomás Tomás Federico y es muy especial Cualquier parecido con algunos niños Yo les aseguro que es casualidad Cualquier parecido con algunos niños Yo les aseguro que es casualidad Su novia Anastasia se pone celosa Porque un ladino se pasea con otra Su novia Anastasia se pone celosa Porque un ladino se pasea con otra Les promete a todas que se casará Pero no le dice que cuándo será Les promete a todas que se casará Pero no le dice que cuándo será ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¡Y ese enamorado! Tomás Federico se sube al tejado Tomás Federico es muy enamorado Tomás Federico se sube al tejado Tomás Federico se sube al tejado Tomás Federico es muy enamorado Pa' quemaba la gallora y la cintura Pa' quemaba la gallora y la cintura Y todo lo demás El festival de los cimales Es el Benji Vega ¡Dale, go, boy! ¡Ey! ¡Y dice! Tomás Federico se sube al tejado Tomás Federico es muy enamorado Tomás Federico se sube al tejado Tomás Federico es muy enamorado 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 Tomás Federico es muy enamorado